Luis Alberto Torres Garay nació en 1954 en la ciudad de Lima. Realizó estudios de derecho y ciencias políticas en la Universidad Particular San Martín. En la actualidad ejerce la abogacía de forma independiente. En esta contienda electoral participará como candidato a la alcaldía de la provincia de Huancayo con el Partido Político de Fuerza Popular. Esta es su primera postulación a una alcaldía, sin embargo ya ha participado de las elecciones generales del año 2000 para congresista con la agrupación independiente Avancemos. Además no está afiliado a ningún grupo político en la actualidad.